La defensa de Alberto Fujimori presentó esta tarde una carta al presidente Alan García en la que desautoriza el pedido de indulto realizado por el ex subprefecto de Chepén, Víctor Cerna Lamas. La abogada Gladys Vallejo señaló que dicha solicitud no contó con el consentimiento del expresidente y que éste de momento no desea ser indultado. Agregó que la defensa de Fujimori es la única autorizada para presentar ese tipo de pedidos con el previo consentimiento de su cliente, lo que no ocurrió en el caso de Cerna Lamas. Indicó que así lo señala el artículo 16 del reglamento de indulto que indica que cualquier persona puede solicitar la referida gracia presidencial a favor de un tercero siempre que éste esté de acuerdo. Escuchemos a la abogada Gladys Vallejos. Ha presentado una carta mediante la cual desautorizamos la solicitud de indulto que ha presentado el señor Cerna Lamas. Asimismo dejamos establecido que los únicos autorizados para presentar alguna acción legal incluida una solicitud de indulto es la defensa que ya está previamente establecida, que se le subió a Nakazaki, con el consentimiento del presidente Fujimori, que en este caso no ha ocurrido con la solicitud del señor Cerna Lamas. ¿Por qué están pidiendo que el presidente no tenga en cuenta esta solicitud de indulto? Mire, el artículo 16 del reglamento de indulto lo que establece es que efectivamente cualquier persona puede solicitar un indulto en favor de un tercero, pero siempre y cuando esto exprese la voluntad del interno, lo cual en este caso no ha ocurrido. Es decir, no es voluntad del presidente Alberto Fujimori solicitar un indulto en este momento.